El comando de sanidad militar a través del hospital militar central abrió sus instalaciones el pasado domingo 19 de febrero a fin de realizar la 41ª jornada de cirugías de labio y paladar hendido en coordinación con la Fundación Austin Smile de los Estados Unidos y del Club Rotario San Salvador Cuscatlán. Las cirugías fueron totalmente gratuitas y finalizaron el pasado jueves 23 de febrero de 2017. No es primera jornada que se hace sino que ya con estas son 41 jornadas en la cual pues hasta la fecha se han beneficiado más de 3.005 pacientes específicamente niños el cual pues se les ha cambiado la vida. Desde 1992 venimos nosotros apoyando al Club Rotario San Salvador Cuscatlán y a la Fundación Austin Smile para llevar a cabo este tipo de cirugías. Todas estas cirugías prácticamente van para la gente de más escasos recursos. Necesariamente no tienen que ser militares, la mayoría son personal civil de los 14 departamentos de la República e incluso hemos hecho, hemos dado apoyo a todas las personas que vienen de los bolsones de la frontera con Honduras. Más de 400 personas acudieron al Hospital Militar Central para realizar la evaluación médica para poder beneficiarse con las cirugías de labio y paladar hendido. Lo único que se puede decir es gracias a Dios que nos manda a estas personas que para nosotros han sido como unos ángeles. Siempre el profesionalismo dan todo completo y no falta ni siquiera cuando comen con alimentación especial ellos la proporcionan. Entonces es una campaña en realidad para personas que muchas veces no tenemos los recursos como para obtener una cirugía de este tipo. Es una campaña que reúne médicos especialistas de cirugía plástica, maxilofaciales de Estados Unidos y por supuesto también el personal nuestro. Se les brinda todas las atenciones médicas, todas las atenciones hospitalarias. Nosotros ponemos a disposición nuestros quirófanos, nuestro equipo completo de médicos, enfermeras, pediatras, cirujanos para la ayuda de las personas, siempre en conjunto con la Fundación de Austin Smile y Club Rotario Cuscatlán. Asimismo, los familiares y niños disfrutaron un show de cómicos. De esta manera, la Fuerza Armada de El Salvador, a través del Comando de Sanidad Militar, se une una vez más en esta noble labor humanitaria a fin de beneficiar a personas civiles y militares, mejorando las condiciones de salud y calidad de vida de las personas que adolecen de malformaciones congénitas de labio y paladar hendido. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Gracias!